Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el aniversario de un importante chakra experimental que cumple los 70 años al desarrollo científico de la producción de caña de azúcar. Es por ello que tenemos la posibilidad de dialogar con su responsable, nos referimos a Germán Serino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Germán y muchas gracias por acceder a este contacto para 30 denarios. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué podemos hablar, qué podemos decir, comentar acerca de este nuevo aniversario y de la evolución que ha ido teniendo este complejo tan importante para el desarrollo científico y genético que tiene la actividad productiva en la provincia de Jujuy y en la región? Bueno, viste que los momentos como este, los aniversarios, son buenos momentos para reflexionar, mirar un poco qué es lo que venimos haciendo, hacia dónde vamos. Y creo que el marco de la pandemia definitivamente marca el festejo de esta ocasión, porque, por ejemplo, el evento que hicimos fue un evento virtual y, bueno, no es lo mismo eso que la posibilidad de verte con tus colegas, con tus compañeros y con la gente con quien trabajas. Sin embargo, por suerte la tecnología esta misma que nos permite comunicarnos a vos y a mí, ahora también nos permite trabajar en condiciones de pandemia, de alguna manera, y también nos permitió llevar a cabo por lo menos una comunicación y un evento de celebración de estos 70 años. Germán, hablando de lo que significa este evento en la parte emotiva para todo el personal técnico, administrativos y demás que cumplen funciones, podemos comentar acerca del origen que tiene este emprendimiento, de por qué surge, comentarnos esos detalles que posteriormente ha sido la solución a muchas de las disyuntivas que ha ido presentando el desarrollo productivo en la región. Por supuesto, sí, y está bueno esto que lo decís porque en este aspecto los temas técnicos se tocan con los afectivos y emocionales. En 1951, en la ausencia de una institución que provea de variedades o testee variedades y haga investigación varietal en la provincia de Salta y Jujuy, en la Argentina, desde hace bastante más tiempo está Obispo Colombres, que se encarga de hacer evaluaciones varietales, etcétera, en la provincia de Tucumán. El norte no tenía esto. En 1951, el contacto entre un investigador, desarrollador, don Roberto Fernández de Uribarri y el sector productivo de las provincias de Salta y Jujuy, que estaba descubierto desde ese punto de vista y cuando hablo del sector productivo, hablo de los ingenios en ese momento Tabacal, de Desma, Río Grande, de Esperanza y San Isidro. Esa unión entre necesidad y posibilidad de hacer las cosas fue lo que creó la Chacra en 1951. Y a partir de ese momento creo que podemos hablar de una historia que, como todas las historias, tiene momentos buenos, momentos muy difíciles, pero creo que lo valorable es la sensatez de continuidad en el tiempo. 70 años ya es un número importante y gracias a la continuidad se pueden encarar investigaciones que son a largo plazo, como particularmente, toda la investigación es a largo plazo, pero particularmente la investigación en genética de caña de azúcar, que es un cultivo con una genética muy compleja, no se puede dar porque los ciclos de desarrollo son de 15 años. Durante esos primeros años se desarrolló una variedad, la ENEA 56-79, que fue una de las dos variedades más plantadas en todo el mundo. Los registros no permiten discriminar cuál variedad es la que más se plantó entre estas dos, pero creo que es irrelevante, lo que es importante es el impacto tremendo que tuvo este primer fruto importante de la Chacra. Ahora, ¿por cuántas personas, por cuántos profesionales y técnicos está compuesto el staff de esta Chacra? En un mes y medio vamos a volver a nuestra dotación completa, estamos con un pequeño recambio ahora, vamos a ser 40 personas. ¿Qué tipos de estudios de investigación está realizando este desarrollo tan importante que tiene para la industria azucarera, ubicado, esto es algo para destacarlo, en el ramal salteño, específicamente en la localidad de Colonia Santa Rosa? Bien, bueno, nosotros seguimos con la actividad, digamos, fundacional de la Chacra, que es el mejoramiento genético. Se dice convencional, no tiene tanto de convencional ya, pero convencional en cuanto a que se trata de combinar variedades para obtener una progenia de mejor calidad, sencillamente por el hecho de que uno combina mejor los genes que tienen ellas. Con eso seguimos y de eso vivimos. Además de eso, hoy en día estamos usando herramientas de biotecnología y, bueno, profundizando en el conocimiento de fitopatología para que, de una manera u de otra, podamos combinar mejor los genes que la caña tiene y agregarle algo que le haga falta y que no puedas conseguirlo cruzando una variedad con otra. Eso se hace en laboratorio, mediante ingeniería genética. Hoy en día estamos incursionando en técnicas de edición genómica. Es una tecnología muy moderna, muy precisa. Y, bueno, nosotros en base a estas cosas y siempre teniendo en vista el requerimiento de los ingenios que nos sustentan, nosotros buscamos aportar a su sustentabilidad. Así que, bueno, básicamente es una combinación de, bueno, manejo estas técnicas de laboratorio, pero tengo en vista este objetivo, este foco productivo. Bueno, seguramente nosotros nos vamos a dar una vuelta, vamos a conocer, vamos a hacer etnografía en este polo científico tan importante que tenemos muy cerca de la provincia de Jujuy y poder conocerlos personalmente, abordar algunos ensayos que están realizando en la actualidad y, por sobre todas las cosas, llevarle este tipo de información tan valiosa a la gente de la región, porque no solo llegamos a la provincia de Jujuy, sino estamos llegando a Jujuy, Salta y Tucumán también. Roberto, ¿algo más que quieras destacar? De nuestra parte, no. La verdad que estamos muy agradecidos de que nos acompañen ustedes y, bueno, que la gente vea un poco lo que hacemos. Es verdad que somos unos, digamos, un equipo de trabajo de perfil bastante bajo y, bueno, a veces es importante y es muy bueno que la gente conozca lo que se hace y para, bueno, nada, por lo menos para darnos ánimo que vamos en algunas cosas bien encaminados. Me parece que es muy importante que se conozca. Muchas veces el científico no es un muy buen comunicador y eso lo hace parecer una persona que está ahí con sus cosas y que no le importa el entorno del mundo y nosotros lo que buscamos es aportar nuestra parte desde lo mejor que podamos. Así que está bueno que se conozca, les agradezco un montón. Muchísimas gracias por tu tiempo, Roberto. Por nada. Gracias. Gracias.